Y aquí estamos en la yarda, atrás de la casa, y aquí está el amigo de Frankie, que vieron este carrito que ya Frankie tiene otro que ya se los he enseñado. Aquí las personas andan en estos carritos de los más ricos, y allá está Frankie, como ustedes lo ven, porque hubo una tormenta y tumbó ese árbol grande de la señora de atrás, de aquella donde les voy a enseñar ahora. Miren, la casa que ustedes ven allá tiene unos árboles, y cuando vino una tormenta, hace más o menos como un mes, tumbó ese árbol que ustedes ven ahí. Entonces, la señora vive sola en esa casa, y Frankie dijo que él iba a pagar para que le cortaran el árbol, para que lo sacaran afuera, porque la señora es una señora mayor, imagínense ustedes que le empiecen a decir que corte, que llame, que haga. Y bueno, pues Frankie va, ya está cortando con el amigo el árbol, y va a arreglar allá atrás la cerca. De todas formas, esa cerca que ustedes ven aquí, a todo alrededor, desde allá hasta aquí, toda esa va a ser tumbada, y Frankie va a mandar a hacer una cerca bonita a todo alrededor, como ustedes están viendo, hasta afuera, arriba. Y donde les dije que se va a hacer la piscina, es en esta parte, que si Dios quiere, ustedes van a ver todo el proceso. Cada vez que venimos, ustedes saben que yo le grabo de cosas que vamos haciendo, y si Dios quiere, ustedes van a compartir con nosotros todo eso. Y ahora estaba viendo por aquí, esta florecita amarilla que ustedes ven ahí, le dicen flor de muerto, en Cuba, yo no sé, en otros países. Y esa flor se pone a hervir, y se cuela el agua, y se pone en la nariz con un gotero, y cura la sinusitis. Increíble, pero es así. Así me la curé yo, que me dio más o menos como hace 20 años atrás, y una señora que trabajaba conmigo, me dijo esa receta, y la verdad que ella era de Australia, pero hablaba español, porque la familia era parte cubana, y ella me enseñó ese remedio, y la verdad que yo tenía una sinusitis muy grande, y lo hice y se me quitó. Miren, les voy a enseñar que esta partecita que ustedes ven aquí, esta parte, yo estoy pensando, que quiero que Frankie me la ponga bien aquí, y aquí quiero poner unas gallinas, ustedes saben que a mí me encantan los animales, y la verdad que me gustan muchísimo. Y cuando ya yo me retire, por la unión, no, por viejita, que venga para acá, aquí yo quiero tener unos animalitos. La verdad que me gusta, me gusta amanecer, y salir a darle comida a los animalitos, esa es la vida que a mí me gusta. Pues entonces, en esta parte, es donde yo quiero que Frankie me arregle bonito para poner mi farm, para poner todos los animalitos que yo quiera poner ahí. Ya ustedes saben que me gustan las vacas, y yo les dije a Frankie que no pierdo la esperanza de tener una vaca en este patio. Ahí ya van a empezar a cortar, como ustedes ven. Me da muchísimo miedo esa cortadora, y ese amigo de Frankie, para que ustedes vean, cuando él, son hombres que se cuidan y no toman, y tienen una vida tranquila, ese señor tiene casi 80 años, y está fuerte, yo le digo que parece un señor de 50 y pico de años. Igual Frankie, Frankie tiene 61, y es un hombre fuerte, un hombre, esa es la diferencia cuando los hombres se cuidan, y cuando los hombres se maltratan con la bebida, fumando, es increíble, la verdad. Y como ustedes ven, aquí está el columpio mío, aquí, que falta la parte de arriba, porque cuando no estamos aquí, Frankie la quita, y la tiene que poner también. Y en esta parte, estoy contándole esto a las suscriptoras nuevas, Frankie me pone la maca, que a mí me encanta la maca. Miren, les voy a enseñar, que ahorita llegó una señora, que Frankie llamó para que limpiara la casa, y ya ustedes me conocen, y les voy a enseñar, miren, ahí está el carro, y ahora les voy a enseñar, miren, les voy a enseñar ahora por qué me sentí tan mal, cuando vi que llegó esa señora, y que por ahí va Frankie, con... Y no está tan frío, pero me voy a dejar el abrigo, porque no quiero enfermarme. ¿Qué es, bebé? Y aquí está el señor. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, trabajando. Trabajando. Y Frankie me regaló unos aretes hermosos, con unas flores lindas, y me dio la sorpresa, que pintó la casa del color que yo quería, como ustedes están viendo allá atrás. Cambió todas las ventanas, y también le puso ese color. La verdad que Frankie es de esos caballeros que le da sorpresa a la mujer, y Frankie es muy detallista. Y un día le dije a él, voy a pasarme por allá, porque no hay mucha suerte aquí. Y un día le dije, baby, ya venimos a vivir para acá en tres años, y estamos en el 2020. Pero a mí me da mucho miedo, porque cuando vienen las tormentas, estamos cerca de la playa, me da mucho miedo las ventanas de cristales. Y él me dijo, no te preocupes, que yo voy a poner las ventanas fuertes, para que no pase nada. Y como ustedes ven, así lo hizo. Perdonen si no se oye bien, pero es que quiero estar aquí afuera para hacerle el video. Pues contándole por qué me sentí tan mal con la señora que vino. Porque yo estaba en la cocina, y vi que se partió un carro allá afuera. Y cuando vi, era una mujer joven, con dos muchachas y un muchacho. Y yo dije, ¿quién son esas personas? Y entonces, yo salí, y le pregunté quién era. Y ella me dijo que era la señora que limpiaba casa. Y Frankie no me había dicho nada, para darme la sorpresa. Porque al poner las ventanas, se toma polvo, se coge polvo en la casa. Disculpen. Y entonces, yo le dije, baby, si yo te puedo ayudar. Y entonces, me dijo, no, 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 no. Ella viene a limpiar la casa. Y entonces, la verdad que me sentí mal, porque yo les voy a decir a ustedes sinceramente. Yo, les digo, no me gusta como ver las personas que limpien para mí, que hagan cosas así para mí. Porque me siento como, que ellos se sienten como que están haciendo cosas para mí, en vez de yo hacerlas. Y les explico, y yo sé que ustedes me van a entender, que yo siempre he sido una mujer que he hecho mis cosas, que he luchado, que he limpiado mi casa, que he lavado mi ropa. Y entonces, aunque la vida le cambia a uno, yo creo que muchas veces uno sigue con esa esencia. Y así es la Egi, no voy a cambiar. No me gusta que las personas se sientan como inferior. No me gusta como sentirme yo prepotente y la señorona de la casa. Y miren, limpien y laven por mí, porque ustedes van a trabajar. No me gusta eso. Y la verdad que le dije a la señora, no te preocupes, no, 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 no limpien la casa. Yo la voy a limpiar. Y Frankie, por atrás de mí, sí, 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 no, Rosy, ella va a limpiar la casa. Y me dio muchísima risa, porque la verdad que Frankie y yo nos llevamos bien y tenemos esa conexión hablando. Pero empezamos que sí, que no, que no, que sí. Y entonces, Frankie me conoce. Y Frankie se puso para un lado y me dijo, Rosy, déjala, ese es su trabajo. Ella está contenta que encontró una casa más para limpiar. Y yo dije, sí, no es porque le vas a pagar, es porque me siento como mal y por eso salí para afuera. Porque me pongo a caminar de un lado para el otro porque no me gusta, me siento como que... Y entonces le dije, voy afuera a grabar un video. Si necesitas algo, me llama. Y me recordó muchísimo cuando Katy era chiquita, que yo estaba divorciada. Y entonces yo tenía un trabajo, pero también tenía un part-time limpiando una oficina, que íbamos tres veces a la semana. Y la verdad que me pagaban muy bien por esos tres días, que eran un ratico, era botar la basura y solamente pasar el back and clean. Y me resolvía muchísimo ese dinero porque eran cuatro cheques que yo tenía al mes, aparte de mi trabajo. Y yo súper contenta. Y después que terminábamos de limpiar la oficina el viernes, yo siempre le decía a Katy, mañana nos vamos para el mall. Y dividíamos ese dinero de esa semana. Y nos íbamos y nos comprábamos muchísimas cosas, comíamos en el mall. Y la verdad que disfrutamos esa etapa. Y yo eso le conté a la señora porque ella vino con sus tres hijos. Y la verdad que muchachos jovencitos y la están ayudando muchísimo. Y entonces les cuento esto porque, miren, nosotros tenemos que ser personas que siempre tenemos que guardar nuestra esencia. Pero también ser personas humildes y no ser personas altaneras. Muchas veces la vida nos cambia de un día para otro. Nos cambia en tantas cosas que nunca esperamos. Y no es porque yo no tenía nada. Yo vengo de unos padres que trabajaron y a mí nunca me faltó nada en Cuba, ni en este país tampoco. Aquí yo he trabajado y la verdad que yo he echado hacia adelante y fui a la escuela de noche, trabajé. Y aunque fui un tiempo mamá soltera, y no porque tuve mi hija fuera de matrimonio. Yo estaba casada con el papá de Katy, pero al divorciarme de él cuando Katy tenía dos años y medio, siempre digo como mamá soltera, porque una mujer que se divorcia con una niña o un niño de dos años y medio, es emprender sola, es emprender una vida con sus hijos. Y yo la verdad que nunca tuve problema con el papá de Katy, ni en cuestión de dinero, ni de visita, ni nada de eso. Ni con su familia tampoco. Si ellos querían venir a ver a Katy, la podían ver. Jamás yo le hablé mal de su papá ni de ninguna de su familia. Y ella lo sabe. Porque yo dije siempre que yo divorciarme no iba a ser una carga para Katy. Katy no tenía que arrastrar nada de mi divorcio. Y tampoco la iba a traumar a decirle que los hombres son malos, esto, como hay mujeres y madres que tienen un divorcio. Y le empiezan a decir a sus hijas que los hombres son malos, que no se casen, que viva la vida, la vida loca. Yo siempre le dije a ella que el ser de una mujer divorciada no me hacía a mí una mujer diferente a una mujer que tuviera un matrimonio de 40 años. Pero que a veces las personas nos casábamos y no éramos compatibles con las otras. Y lo mejor era separarse. Pero que era muy lindo el matrimonio, que era muy bonito tener una pareja, un compañero. Y que siempre tenía que haber respeto. Y hoy la veo gracias a Dios que la veo con su casa, con su marido, que es feliz, que es una mujer muy inteligente. Katy se casó hace un año y estamos en el 2020. Y ella tenía esa relación por 11 años y se casaron después de 11 años. Pero la veo tan, tan concentrada, tan enfocada en su casa, en su hogar, en su marido, en su trabajo. Que eso me hace a mí muy feliz y eso es otra meta y otro logro que yo siento que yo cumplí. Porque yo supe criar a Katy y yo supe decirle a ella los valores que ella tenía que tomar para ser una mujer real. Como siempre les digo yo, una mujercita. Y la Egi podrá tener muchos defectos, pero yo soy una mujer muy realista. Y yo soy una mujer inteligente. Porque yo soy una mujer que de las cosas malas siempre saca algo bueno. Y que me pongo a pensar después qué es lo mejor que tengo que hacer, qué es lo mejor que tengo que decir. Aunque a veces soy un ser humano y actúo de una forma tal vez que no debo de actuar, pero es que perfecto no somos nadie. Y entonces eso es lo bueno de decirle a nuestros hijos que tengan una vida tranquila, en paz. Y que un divorcio o algún problema con su pareja no es el fin del mundo. Ni ellos tienen que arrastrar ningún problema. Los hijos de personas que se divorcian no tienen que llevar una cadena de sus padres. Los hijos que se divorcian, sus padres, no tienen por qué pensar que sus vidas va a ser igual y que va a ser algo diferente a la vida de otros hijos que viven con sus padres. Miren, quiero decirles que entonces, estas son las cosas que me dio cuando vi que la señora entró con sus hijos. Y yo le dije, bueno, estoy afuera, si algo necesitas, estoy aquí. Le vendé café, no quisieron, parece que ya habían almorzado. Y Frank y yo nos íbamos a desayunar afuera. Y al final se nos complicó porque llegó el amigo. Ahora vino otra vez a ayudarlo al árbol. Y llegó la señora a limpiar la casa. Pues entonces yo me comí dos pitas con un café americano. Y le puse la mitad de un aguacate. Y ya ese es mi lonche y mi desayuno. Y vamos a ir a comer más tarde que les voy a pasar el video por allá. Que Frankie sabe que a mí me gusta ir a un restaurante que se llama Damon's. Que venden unas costillitas muy ricas y una ensalada. Y me encanta ir allá. Estoy pensando dejar de comer carne. Pero una vez lo hice, me sentía bien. Pero el doctor me dijo que nosotras las señoras tenemos que también comer carne. Y la verdad que muchas veces no quisiera comer carne. Pero es que es parte también de la vida. Y aunque a mí me gustan mucho los animales y defenderlos, es algo que, bueno, imagínense ustedes. Que no quiero ni pensar. Pero bueno, miren, por allá viene un judío. Por esta parte viven muchos judíos y son personas muy serias. Pero son personas que siempre saludan y personas muy respetuosas. Y ya ustedes saben que a mí me gusta, ay Hawái, a mí me gusta respetar todas las religiones, todos los países. Porque quién soy yo para estar criticando a nadie. Pues entonces así estamos pasando el primer día aquí en la casita de la playa. Que voy a compartir de muchas cosas. Así que no te pierdas los videos enumerados. Para que conozcas más de la EGI. Para que veas más este lugar. Y pases un ratico viendo y escuchándome en estos videos enumerados. Donde aparte de belleza siempre van a conocer más a la EGI, tu youtuber favorita. La reina de YouTube. Donde siempre comparto cosas de mi vida. Y muchas veces ustedes de estos vlogs enumerados van a aprender cosas. Las personas jóvenes y las personas mayores también. Quiero decirles a ustedes que cuando yo les digo que la vida me cambió de un día para otro. Era porque simplemente yo era una mujer que trabajaba. Que estaba con mi hija. Y como cualquier persona. Pero al yo conocer a Frankie. Me cambió la vida en viajar. Yo antes no viajaba mucho. Y con Frankie yo tengo que viajar más o menos 8 o 9 veces al año. Y algunas veces más. Y me cambió mucho. Y a lo primero. Yo me acuerdo que un día yo lloré. Y le dije a Katy. Es que yo no puedo. Yo no puedo con esto. Y Katy se rió. Y me dijo. Mamá. Tú sabes lo bendecida que tú eres. Que estás viajando tanto. Y conociendo tanto. Pero yo decía. Yo no puedo. Porque quita una maleta y vuelves de la otra. Pero ya me acostumbré. Y lo más difícil es cuando tengo que cargar con todas las cosas de hacer los videos. Que son un montón de cosas. Ya sea en el carro. Ya sea en avión. Vamos como yo siempre digo. La India María cargada de bolsas. Y como dice alguien que me dio mucha risa. La bruja del 71. Y me dio muchísima risa. Porque son personajes que muchas veces nosotros decimos. La India María. La bruja del 71. El Chavo. Y esas cosas a mí no me ponen brava. Esas cosas a mí me dan risa. Y yo quiero decirles a ustedes que. Yo estoy muy feliz. Yo estoy en una etapa de mi vida. Donde ya ustedes saben que yo encontré la conexión entre el universo y mi vida. Donde yo tengo una edad ya. Que yo no tengo tiempo de perderla. Yo no tengo ya una edad. Donde yo voy a decir. Me voy a dedicar al chisme. Me voy a dedicar a los problemas. Me voy a dedicar a la maldad. Porque es que. Nosotros no importa la edad que tengamos. Si somos más joven o más mayor. Nosotros no sabemos. Nadie sabe. Cuál es el día que vamos a partir de esta vida. Las personas piensan que una persona mayor. Es la que supuestamente se tiene que morir. Pero nosotros vemos que todos los días mueren niños. Mueren personas jovencitas. Y nosotros no sabemos. Entonces. Como no sabemos el día que nos vamos. Tenemos que vivir el día de hoy. Yo te aconsejo que vivas el día hoy. Que seas feliz. Que tomes las cosas con una sonrisa. Que no te amargue. Siempre va a haber personas que van a hacerte la vida cuadrito. Siempre van a haber personas que van a tratar de decir cosas. De hacer cosas. Para hacerte doler. Pero a esas personas hay que ponerlas en un lugar muy lejos. A esa persona tenemos que llevarla en la espalda detrás de nosotros. Y no hacerle caso. Porque esas personas nunca se van a cansar. Porque empezaron una guerra. Y ellos van a seguir y seguir y seguir. Y así se les va su tiempo. Y eso les da alegría. Y entonces nosotros tenemos que decir. Si eso te da alegría. Pues bueno. Sé feliz conmigo detrás. Y eso les quiero decir. Porque hay personas que me mandan a decir. Egi. Yo tengo bullying de fulana. De fulano. Egi. Me hacen esto. Y que nadie te haga nada. Tú eres una persona capaz de ser feliz. Tú eres una persona capaz de tener una vida bonita. Y tú eres una persona capaz de dejar muy lejos. De dejar en tu espalda a todas esas personas que son negativas. Y que en su vida no encuentran otra cosa. Y no saben. Hay personas que no son malas. Hay personas que no tienen malos sentimientos. Pero hay personas que arrastran una maleta de problemas desde que son niños. Mujeres que han tenido bullying desde que son pequeñas. Muchas porque fueron mujeres que no se encontraban bonitas. O la gente no la encontraban bonita. Mujeres que eran gorditas y le hacían bullying porque eran gorditas. Mujeres que le hacían bullying por su piel. Por su pelo. Por tantas cosas que ustedes saben que son personas que van arrastrando todos esos traumas. Y cuando llegan a una edad adulta. Es como dicen. Espérate un momentito. Todo lo que me hicieron. Ahora lo voy a hacer yo. Sin darse cuenta que eso no es bueno. Que esa no es la forma correcta. Porque ya no van a tener el bullying de todas esas personas que tenían en la escuela. Y cuando eran pequeños. Y van ellas mismas o ellos mismos a hacerse el bullying ellos mismos. Se van a autodestruir. Y estos videos que yo les hago son buenos para cuando ustedes van en el carro. Cuando ustedes están limpiando la casa. Cuando ustedes están en un lugar que simplemente van a oír. Que no tienen que estarme viendo, haciendo nada. Y ustedes van a comprender muchas cosas. Y ustedes van a pasar un rato oyendo algo que te va a ti a enseñar. Te va a nutrir tu alma. Que tal vez tú necesitas en este momento. Y para terminar este video. Quiero decirles a ustedes que lo más bonito. Cuando a uno le cambia la vida. Para una vida mejor. Económicamente. Es seguir siendo la misma persona. Que éramos cuando la vida. No era tan buena. Económicamente. Para seguir siendo feliz. Porque la vida. Te puede cambiar económicamente. Pero la vida también. Te puede cambiar de repente. Entonces no pierdas tu esencia. No pierdas los pies sobre la tierra. No te creas mejor que nadie. No pienses que tú puedes ser mejor que el universo entero. Porque si un día la vida te regresa. Al lugar donde tú estabas. O un día las cosas cambian. Tú no vas a sufrir. Tú no vas a sentir el cambio. Porque tú vas a ser simplemente la mejor persona. Igual que eras antes. Simplemente disfruta. Disfruten lo que la vida. Y sobre todo. Lo que Dios nos da día a día. Yo siempre digo. Que Dios es justo. Y que Dios nos da lo que nos merecemos. Lo que está para nosotros. Lo que Él quiera darnos. Tenemos que alzar nuestras manos y recibirlo. Visualizar todas las cosas que tú quieres para que lleguen a ti. Y como siempre les repito casi en todos los videos. El karma. Esta palabrita que es tan pequeña. Que te regresa simplemente a tu vida todo. Hay muchas personas que se ríen. Hay muchas personas que se burlan. Hay muchas personas que creen que son. Pero mira las machazas. Machazas de verdad. Y mujercitas. Mira que se la traen. Y simplemente son unas mujeres bobas. Como digo yo. Porque mientras que se están riendo. Mientras que se están burlando. Mientras que están tratando de demostrarle que son las mayatas. Son unas mujeres que simplemente están luchando contra nada. Porque yo quiero decirles a ustedes que lo más bonito de una mujer. Es ser una mujer real. Tener su autoestima alta. Y ser sobre todas las cosas. Una mujer inteligente. Una mujer inteligente. Tiene todo en sus manos. Porque va a saber actuar. Va a saber decidir. Y va a saber atraer a su vida todo lo que quiere. Quiero decirles también a ustedes. Que no pongo comerciales en mi canal. Hasta ahora. El día que lo ponga les voy a decir. Porque no soporto los comerciales en mis videos. La verdad que cuando estoy viendo un video. Y veo que tienen 10 y 15 comerciales. Digo, ay no, no, no. Esto yo no lo veo. Porque cuando más entretenido. Cuando más importante está la conversación. O lo que estemos viendo. Hay que oír 10 y 15. He visto hasta 20 comerciales. Y yo la verdad. No me gusta. Y cuando no me gusta. No le he puesto comerciales a mis videos. Creo que salen solamente dos. No les digo tampoco. Que en un futuro. Yo le ponga más comerciales a mis videos. Pero hasta ahora está bien así. Ustedes saben que mi canal es de mi vida. De mi esencia. De lo que a mí me gusta. Y a mí no me interesa para nada. Que otras youtubers tengan 100 videos en un video. 100 comerciales en un video. Yo no tengo que seguir una regla. Yo sigo la regla de respeto hacia YouTube. De no poner música. De no poner malas palabras. De no poner nombre de nadie. De no poner ofensa. Pero quiero decirles. Que es un canal como soy yo. Como yo pienso. Como quiero actuar. Hi Hawái. Y por ahí ellos van. Que vienen de la iglesia ahora. Los videos que les di. Y la verdad que eso es. Me fui un poquitico. Hi Hawái. Hi. So cute. She looks like my daughter. She looks like a little. Y son unas personas tan bonitas. Que saludan. Miren como van ellos caminando. Vienen de una iglesia por allá. Y tienen muchas casas aquí. Este lugar es muy tranquilo. Y la verdad que me encanta. Así que en tres años. Ya ustedes saben. Que la Iggy viene para la casa de la playa. Permanentemente. Y todos los videos van a salir de aquí. Miren. Pues entonces. Esa es. Eso es lo que yo quería decirle. Y tratar siempre. De estar en paz. Con nosotros mismos. Hi Hawái. Hi. Y tratar de estar bien. Y felices. Y saber que todos somos iguales. Y que un día vamos a ir para el mismo lugar. Miren. Yo quiero decirles a ustedes. No hay nada más bonito. Que estar uno contento. En paz. Sonreír. Ir por la vida libre. Sentirte. Que tienes unas alas para volar. Donde tú quieras volar. Que tú tienes la libertad. De expresarte. La libertad de andar por donde tú quieras. La libertad. De ver todo a tu alrededor. Que es tan bonito. Que hay tantas cosas lindas en la vida. Que son gratis. Yo quiero decirte. A ti que me estás mirando. Que hoy mismo te mires al espejo. Y sepas que eres una mujer hermosa. Que eres un caballero hermoso. Que Dios te diseñó. Y te dio la vida tan perfecta. Que eres una persona. Que Dios te dio todo. Para triunfar en la vida. Que eres una persona. Que no importa. Si tienes una incapacidad. No importa. Si tú piensas que te falta algo. Para ser feliz. Tú puedes cambiar. Porque no tenemos que ser perfectos. Para ser felices. Yo no soy perfecta. Pero yo me creo perfecta. Yo no soy la reina del mundo. Del universo. Yo no soy la reina de la belleza. Yo no soy la reina de YouTube. Yo soy esa reina que yo me creo. Porque yo me amo. Porque yo me quiero. Porque yo me valoro. Porque yo sé lo que quiero. Sé dónde voy a llegar. Sé y visualizo las cosas que quiero para mi vida. Por eso digo que soy una reina. No busquen problema con nadie. Traten de tener una vida tranquila. En armonía. Porque eso es lo que nos da la belleza. Todo en la vida tiene solución. Y nadie tiene la culpa de la vida que tú tienes. Nadie tiene la culpa de la vida que tú elegiste. Porque nadie tiene la culpa de sentir lo que tú sientes por tú a tiempo. No cambiar tu vida. Pero sí tienes hoy el tiempo para decir voy a cambiar y voy a ser diferente. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy porque no solo quiero ser muy largo. Y hablando de largo, recuerda que la vida parece muy larga. La vida parece inmensa. La vida parece como el cielo, como el mar inmenso y precioso. Pero recuerda que la vida es pequeña. Es chiquita también. Como la salida del sol y la salida de la luna. Aprovecha lo más que pueda en ser feliz. En vivir tu propia vida. Ámate. Ámate como tú eres. Y disfruta el ser humano que tú eres. No tienes que copiar a nadie. No tienes que ser igual a nadie. Disfruta esa esencia. Y esa vida que llevas tú. Por ser tu propia vida. Le mando muchos besitos. Muchas buenas vibras. Muchas bendiciones. Las quiero y los quiero muchísimo. Gracias por estar en mi familia. Gracias por abrirme las puertas de tu casa. Gracias por seguir a la Egi. Gracias por seguir a la Reina de Luto. Y gracias por seguir a esta mujercita. Pero mira, linda, 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 linda de verdad. Donde ya saben que muchas veces pongo videos de belleza. Otras veces de autoestima. De cosas, de cosas, de cosas. Porque así simplemente es la vida de la Egi. Recuerda, ama. Ama muchísimo. Y mira, déjate amar belleza tropical. Besito y nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuando estés solita, cuando estés aburrida, cuando quieras oír simplemente a una amiga, a un familiar, hablando de tú a tú, como somos nosotros, esa hermosa familia, ya sabes, entra al canal de la Egi, que aquí todos los días te estoy esperando. Muchos besitos. Cuídense mucho. Muchas bendiciones. Y disculpen que no voy a poder responder muchos comentarios porque estoy de vacaciones y también quiero disfrutar estos días. Pero los leo y trato de responder todo lo más que yo pueda. Pero ya saben que siempre te les voy a poner un corazoncito y eso es que te leí. Y quiero decirles que lo más que me gustaría fuera escribirle muchísimo a cada uno. Todos son iguales. Todos son mi familia. Y no hay diferencia entre un suscriptor y el otro. Todos son mi familia. A todos los quiero y los respeto muchísimo. Así que tal vez una vez te conteste a ti, otras veces a otro. Pero siempre van a tener un besito y un corazoncito más que de mi corazón, de mi alma. Besito familia. Nos vemos en el próximo video. Siempre les he dicho que Mero Beach es un paraíso. Amo este lugar. Me encanta. Y es mi lugar favorito desde el día que lo conocí hace cinco años. Y estamos en el 2020. Es un lugar hermoso. Es un lugar que me enamoré para toda la vida de él. Lo conocí por Frankie. Y aquí cada vez que llego es como llegar a un lugar mágico. A un lugar hermoso. Un lugar que yo nunca soñé conocer. Y le doy gracias a Dios a la vida. Y al hombre que me puso en mi camino de saber de este hermoso lugar. Gracias. Gracias.